muy buenos días a todos como estáis espero que vean que alguno no hay siempre esperaba este vídeo vale hace ya mucho tiempo una vez mucho tiempo en comparación a los demás tiempo sin subir vídeos es poquísimo ha pasado creo que cinco días y bueno que como son fiestas tengo mucho tiempo libre mucho no os imagináis el tiempo libre que tengo prácticamente todo pues me han entrado a de grabar y yo mismo estabilando por la cabeza me he propuesto grabar al menos cinco vídeos antes de que acabe mi vacaciones que acaba el 7 vale el 7 de enero acaban las vacaciones las vacaciones pues me he propuesto grabar mínimo cinco vídeos escuchadlo bien porque no pasa en mucho tiempo eso va a ser es un evento especial ahí todo guapo rico y rico y voy a ir buceando por el youtube pues me encontré un vídeo un glitch de pokémon y españa porque si no de quién me lo va a encontrar porque son son the best y pues vi un glitch de pokémon amarillo y dije hostia yo en la game police me compré un pokémon amarillo en japones pero bueno yo me lo compré y vi el glitch de empezar con más mal dijo si lo voy a grabar primero lo he estado intentando fuera de cámara evidentemente porque para aprender a hacerlo en condiciones y una vez ya entre comillas lo manejado bien pues digo bueno voy a grabarlo y ya está vale lo primero que tenemos que hacer es empezar partida vale que es el segundo vale el segundo reglo y pues empezamos partida normal tal cual ya advierto que él los efectos del combate cambian un poco ya ya lo veréis al final del vídeo quiero dejar posibles casos que se os pueda dar cuando entres en combate y porque cambian un poco vale o sea no es como en la versión española que puedes huir de primera o sea tú entras en combate y si le das a huir huye en la versión japonesa no de hecho por las veces que lo estoy intentando es más probable que no puedas huir o sea que no te deje huir a que puedas huir y pues eso ya lo veréis de todas maneras en la final del vídeo que es tener suerte por así decirlo es una probabilidad y es bastante más pequeña que te deje huir a que no te deje huir la verdad y nada pues bueno esto el inicio sí que es exactamente igual que en la versión española atrapa el profesor o haga pikachu y tal y cual y tal y cual una cosa que me ha hecho muchas gracias de estos juegos porque yo no soy yo no soy de esa época de pokemon rojo amarillo azul y eso plata ni cristal ni plata ni plata ni oro ni cristal no soy de esa época entonces el subir de experiencia por lo menos en amarillo creo que también en rojo y azul no se ve la barra de experiencia la barra de experiencia no existe si el pokemon va a subir de nivel hace y sube de nivel automáticamente vale ahora sí aquí está el profesor diciéndonos que dame un pokemon aquí antes de la pokeball tenemos que guardar vale nos va a poner hay una partida ya guardar quiere sobre escribir y si guardamos partida y simplemente lo seleccionamos no esto sí es exactamente igual al glitch de la versión española por cierto lo voy a poner en grande para que se vea mejor ya nos quita el pokemon ahora el profesor nos va a dar el pikachu y ahora entramos en combate no es necesario en el combate pero voy a intentar ganarlo porque no me gusta perder vale no me gusta perder no es necesario eso ganar el combate porque los porque dólares que te dan no no son necesarios realmente con lo que tiene de por sí son los que te hacen falta para comprar las pokeballs que te hacen falta para después conseguir más mal vale entramos en combate bueno bueno voy comentando lo que quiero hacer en estos cinco vídeos que ya he dicho me gustaría grabar varios clichés de cualquier juego voy a intentar que sean de consolas antiguas no de 2ds 3ds y ya está porque no tengo la suite no sé bien lo he paralizado no me gustan más los glitches antiguos que los de ahora porque son mucho más mucho más espectaculares porque ahora es como que tienen es normal no ahora tienen más precisión al hacer los juegos pero hay alguno que otra cosa que como por ejemplo los glitches de pokémon esmeralda ve a subir de nivel así porque si el glitch de de oxy y de mío son brutales los he hecho los dos y luego se pasa más la levear al sido de mierda pero bueno eso me estoy yendo por la rama vale aquí hay que ser muy preciso vale tenemos que darle a guardar pero justo antes de que desaparezca bueno cuando desaparezca este cuadrito se apaga la consola vale o sea le damos a que sí y cuando desaparezca el cuadrito apagamos vale hay que hacerlo en un timing exacto y si si te ha salido puedes empezar la partida normal corriente puedes entrar en continuar y el pikachu no estará detrás tuya y si no te ha salido te pondrá antes de entrar la partida datos destruidos bueno pues tienes que volverlo a intentar vale a ver yo creo que más o menos tengo el timing o eso espero no quiero tardar mucho en hacerlo medio segundo creo más o menos espero que haya salido bien yo creo que si me salió bien no sé lo intuyo no tiene mucha complicación eso lo de eso vale como veis no me ha salido aquí un mensajito que estaría escrito en japonés y pues no tendría ni zorra idea de lo que pone pero como lo he visto la versión española pues el que pone se han destruido los datos o algo así por el estilo vale pero en este caso más a ver bien a la primera vale le damos a continuar y pues no está el pikachu pikachu no está han morido y si nos fijamos no podemos entrar a pokémon vale la opción pokémon no se puede por mucho que le dejará no puedes entrar a pokémon puedes intentar buscar cualquier otro fallo aprovechando que no tienes pokémon puedes hablar con tu madre que te cura los pokémon pero no no pasa nada sigue sin poder meterte en pokémon te cura a tu madre me cago en la maza que ha pillado bueno esto ya lo sabéis que es típico vale que con hacer apretar un poquillo el cartucho de este de estos juegos de pokémon rojo azul amarillo cristal plata oro rojo fuego verde hoja rubiza cero emeralda esos cartuchos con hacerle así se quedan pillados vale se traban pero lo que quería deciros es eso que aunque te cure tu madre no va a pasar nada o sea vas a poder seguir sin sin abrir el menú o sea el menú de pokémon vale aquí lo mejor para vosotros sería que no salga ningún pokémon vale porque si os sale en la versión española no sé cuánto es la probabilidad de huir pero la versión japonesa es muy jodido es muy jodido y tenéis que estar tenéis que entrar en combate tenéis que luchar o va a salir ya lo veréis al final del vídeo que de hecho yo me he quedado sorprendido al que no me haya salido un pokémon porque normalmente las veces que lo intentado me ha salido un pokémon el 80% de las veces a recogemos el paquete y simplemente nos vamos recomiendo pues saltar por los bordillos de tontería nos vamos a evitarnos en el entrar en un combate porque muy que se se nos bloqueó o cualquier cosa vale que es posible que pase vale aquí es donde me suele salir también porque hemos hecho poco cuadro y tampoco me estoy quedando todo loco porque normalmente en eso en esos franjas de hierba y voy a decir que me sale un pokémon y ahora bueno me ha salido esto está quedando perfecto y al final del vídeo pues ya digo veréis las posibles variaciones que tiene el que te salga un pokémon o no le damos el correo nos da las pokeballs ahora aparece egeri y tal pues esto es lo normal vale esto es seguir la historia por ahora normal y corriente como si no hubiese pasado nada ahí está hablando y tal cual tal cual y eso pues ya está nos habla ahora nos va a dar las pokeballs que pensaba que ya no la había dado y ahora pues nos van a dar las pokeballs bien ahora hay que ir a la tienda y comprar 6 pokeballs pero no veis el bucherío que hay ahí da igual en versión japonesa al menos yo lo intenté compré 10 pokeballs y me seguía saliendo más mal vale no lo sé que depende o no sé si es que es la versión japonesa diferente no lo sé vaya eso eso no me lo esperaba no sé si se ha llegado a escuchar la cámara pero bueno da igual veis mira ya que estoy aprovecho y no lo pongo al final del vídeo me ha salido un pokémon vale sale ahí una cosa rara el texto está topetado todo el juego está mal no le voy a dar a huir porque no quiero perder tiempo vale para eso está al final del vídeo si le damos a huir en la versión japonesa no vais a huir o sea eso lo tengo más que comprobado que a la primera no vais a huir tenéis que entrar en combate darle a luchar el piki va a aparecer o el rata tal igual que os salga va a aparecer dormido vosotros vais a estar dormido bueno voy a explicar por qué no vais a huir y si huir lo más seguro es que se os quede pillado porque el misigno está envenenado cuando se envenena se quita toda la vida y esos 10 veces lo pierde que pasa se debilita entonces os da la opción de elegir pokémon o no o huir la mayoría de veces no te deja huir algunas veces sí que me ha dejado huir un par de veces para ser desastros me ha dejado huir pero las demás no si le das a que sí pues te va a salir el menú de elegir pokémon vacío y por mucho que le dejas a la B no va a pasar nada se va a quedar ahí el juego ahí todo loco ahora ya estamos nosotros dormidos le damos otra vez a luchar el piki va a seguir dormido el piki va al rata tal da igual nosotros nos despertamos que estamos a nivel 249 y aquí intentar huir se va a despertar el piki nosotros intentamos huir y hemos podido huir perfecto ahora los npc es esto veis aquí hay un pavo pero está petado como hemos podido huir de un combate que en teoría no debería de existir pues el npc ha muerto a ver si se mueve es que no quiero volver a entrar en combate vale bien hemos pasado limpio veis que al huir del combate por lo menos en la versión japonesa se petan los npc vale aquí vamos a entrar en la tienda y no va a haber nadie aquí debería de haber otro con la moto viejo veis que se mueve y aparece un npc pero no está si a me acaba de callar la boca aquí se suponía que no iba a haber nadie y que tendríamos que ir al centro pokemon hablar con uno y entonces nos aparecería lo demás pero bueno me ha callado la boca y no ha pasado cuando ganas el combate te da 175 porque dólares y de primeras tienes 3000 y si quieres comprar 6 pokeballs te hacen falta solo 1200 entonces por eso no es necesario ganar el combate vale compramos las 6 pokeballs pero ya digo al menos en la versión japonesa da igual que compres 6 que compres 10 si compras 10 te va a seguir saliendo magma no sé si la versión española es diferente pero en la japonesa da igual o que casualmente compre 10 pokeballs y era también de magma no sale un pokemon esto ya si es normal un pg si nosotros no tenemos pokemon sale en mis signos la verdad que da mucho miedo ese sonido no es de ningún pokemon ni de ningún objeto ni nada se va la música del combate estamos con 276 de vida si combatiésemos pasaríamos a estar dormidos otra vez lo que he hecho antes y estaríamos a nivel 249 otra vez vale pero en este caso tenemos que tirarle una pokeball y en teoría se va a atrapar uno dos tres ahí está atrapamos al pg suena eso porque si y es magma ahí lo veis que es magma pero a diferencia de la versión española que cuando atrapas al magma te sale a nivel al nivel que te haya salido el pokemon salvaje aquí el magma está a nivel 51 por alguna razón está a nivel 51 y no está a nivel 4 o 3 o 2 o al que te haya salido el pokemon vale como veis está la barra de vida está bastante petardea que tenéis que hacer ir a curar curáis al magma y pues ya podréis utilizar a un magma al nivel 51 completamente normal osea podéis os va a hacer caso siempre porque es un pokemon que tú has atrapado no es como los pokemon de intercambio que a lo mejor tienes una medalla y te pasan un pokemon a nivel 50 no te va a hacer caso porque no es tuyo si tú atrapas a un pokemon a nivel 51 por ejemplo es tuyo es tuyo entonces si te va a hacer caso vale curamos al magma y ya pasaría a ser un magma completamente normal funcional y normal ya lo he dicho podéis entrar al combate podéis atacarle osea atacarle al magma no al pokemon que te salga no hay ninguna petardeada o por el estilo veis sale magma normal de nivel 51 a 142 ps y los ataques que deberían ser uno de ellos es rayo confuso que es este este no se que es este es un ataque de tipo fuego este tampoco se que es y voy a demostrar que este rayo confuso vale es rayo confuso ahora el ratatata va a estar confuso exacto se ha golpeado a si mismo y pues vamos a matarlo con este ataque de tipo fuego desconocido a lo mejor es girofuego o asco sabe lo que es y bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si podéis intentarlo y así empezáis una partida bastante guapa con un magma de inicial y ahora pues os voy a dejar con los posibles casos que se os puede dar al entrar en combate y que nos deje huir o cualquier cosa y ya está nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea no no dentro de mucho yo que sea a lo mejor mañana o bueno si claro mañana o dentro de dos días o cosas así pues ya está nos vemos en madona en madona nos vemos en madona en madona en madona nos vemos en madona en madona en madona en madona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!